Los gobernadores de Campeche, Yucatán y Quintana Roo estamos haciendo los trabajos correspondientes para que se firme un acuerdo que se llama ASPI 2030, es un acuerdo general por la sustentabilidad que aunque no es vinculante, sí trae una serie de compromisos y metas establecidas hacia 2030 para ir de la mano de la Agenda 2030 en materia de desarrollo sustentable promovida por la ONU desde el año anterior.